Mi mundo también es como el tuyo, está lleno de emociones, de alegrías, de colores y también de soledad. Si me ves y no respondo, si me llamas y no miro, tócame con amor, soy igual que tú, si me guías y me enseñas, yo siempre estaré aquí para ti. Soy igual que tú, ven te invito a mi refugio, donde no tengo temor, ven a jugar a mi mundo, que está lleno de amor. Mi mundo está lleno de nostalgia, de sonrisas de mil formas y de un cielo que siempre será azul. Si me ves y no respondo, si me llamas y no miro, tócame con amor. Soy igual que tú, ven tócame con amor. Soy igual que tú, si me guías y me enseñas, yo siempre estaré aquí para ti. Soy igual que tú, ven te invito a mi refugio, donde no tengo temor. Ven a jugar a mi mundo, que está lleno de amor. Ven a jugar a mi mundo, que está lleno de amor. Gracias.